¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡De la cueva! Dice que soy un reventado Sin camino y sin razón Dicen que estoy perdido ¿Tú qué crees? Yo sé que soy alucinado Fuera de realidad Todo está en relativo Amor, yeah, yeah No lo ve No escuches más, solo ¡Amame! No pienses más, sí ¡Amame! No te preocupes por lo que digan los demás Muérdeme un labio ¡Amame! ¡Jálame el pelo! ¡Amame! ¡Amame hasta que lo sientes! ¡Amame hasta que revientes! ¡Pero amame! ¡Amame! Te salgo a buscar Y no te puedo encontrar ¡Oh, oh, oh! Y a tus amigas Me han dicho por qué ¡Amame!